El gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, señaló que para el año 2014 el gobierno federal absorberá el pago de salarios de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevista el gobernador señaló que Oaxaca mantiene un déficit en educación, el cual se busca revertir, por lo cual se espera que una vez que la federación retome la nómina magisterial, el déficit sea subsanado por parte del gobierno federal. Gabino Cue detalló que a pesar de que la federación retome la nómina, los maestros no perderán sus privilegios obtenidos durante todos estos años de lucha magisterial. Cabe señalar que en Oaxaca hay un déficit financiero en el sector educativo de alrededor de 4.809 millones de pesos. No es otra cosa que la acumulación de estos incrementos que ha habido, al final de cuentas durante todos los años siempre la Secretaría de Hacienda desde épocas de don Víctor Barabuja que fue gobernador del estado de Oaxaca y posteriormente secretario de Educación se tomó el acuerdo de que la federación pagara a los maestros y maestros de Oaxaca y bueno siempre hemos contado con el apoyo y el respaldo del gobierno federal, así será este año y cuando ya lo tenga la Secretaría de Educación Pública pues prácticamente será parte del presupuesto que pedirá la Secretaría de Educación Pública para atender la nómina de todos los maestros y maestros del país. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.